Nadie habla como Paz Bascuñán Mapuche Ay no, no quiero Señora Conchatu, yo quería hablar con un Paolo Tomanga tú, tomanga tú Nadie, nadie hermano de verdad, nadie Mapuche no Mapuche, Tehuelche, Picuche, Guaso Italiano, Sorrón, Flyte, nadie Ella ya dice yo valeco de aquí, Paolo Que mierda eso no se sabe, güey Yo entiendo que la verdad nunca vamos a saber realmente como hablaban los Mapuches del siglo XIX y XX Pero loco, te puedo asegurar que así no hablaban Tampoco, hablaban un chile en Dungun extraño No hacían ruiditos kawaii Ni tenían esta corporalidad que parece una Pocahontas kawaii mezclado con una Mary Jane Porque siempre está en peligro y hay que rescatarla Chao, ragazas Chao ¡Llámete, kudasai! Y con la sabiduría de los antiguos hawaianos, como diría Tito de Rocket Power Ya que Miller Howe también tiene raíces hawaianas Tremenda profundidad de personaje Dice Un viejo dicho hawaiano dice Mapu 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 Mapu